Hoy hemos decidido comenzar un nuevo formato streaming podcast para conocer de una forma diferente, mejor, a amigos nuestros, amigos de abismo, amigos que se han asomado y lo hemos llamado Frente al Abismo. Y quiero comenzar con una persona muy especial para mí, gran amigo desde hace bastantes años, como es Pedro Baños. Entonces lo hemos titulado ese Pedro Baños Frente al Abismo y Pedro Baños es coronel del ejército de tierra, diplomado en estado mayor y actualmente en la reserva y uno de los grandes conocedores del ejército internacional, uno de los grandes expertos y especialistas en geopolítica que tenemos en el mundo y sobre todo porque ha viajado por diferentes lugares, yo creo que por todos los rincones de la tierra. Pero quiero ir más allá de una forma diferente. Siempre conocemos a Pedro desde ese punto de vista, ahora mismo pues con todos sus libros, que es un bestseller absoluto, se lo rifan las grandes editoriales, esa forma de comunicar tan perfecta y que dinamiza de tal forma todo lo que tiene que ver con el ejército que siempre ha sido un tanto más cerrado y ahora, bueno, pues parece que esa valentía nos permite conocerlo más por dentro, conocer los entresijos del mundo. Pero a Pedro, bueno, pues por diferentes circunstancias de la vida, lo conozco desde hace muchos años, desde que yo era pequeñito, y me gusta conocer y empezar de una forma diferente. Así que, Pedro, bienvenido. ¿Qué tal estás? Nacho, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, empiezas un formato nuevo. A mí me encanta hacerlo contigo. Sé que tienes una agenda muy complicada, muy apretada, que has hecho un huequecito para estar con nosotros. Y claro, tú es que eres una persona que se reinventa constantemente. Ahora estás con el canal de YouTube, el canal de podcast. No sé cómo lo haces, pero es una inventiva continua lo tuyo. Bueno, pues mira, es que todos estamos siempre permanentemente al abismo, como tú dices. Y tenemos que ser capaces de que cuando nos tiramos a ese abismo, al ser posible, lo hagamos con un paracaídas. Que, en cierto modo, es el reinventarse todos los días. La vida es muy complicada. La vida ha muchas vueltas. Y más hoy, que todo cambia a una velocidad tremenda. Y, por tanto, tenemos que estar preparados precisamente para estar siempre casi al borde del abismo, o no caernos, y si nos caemos, pues tener ese paracaídas. Y es verdad que yo es que siempre he tenido muchas ideas. Mira, te voy a contar algo que a lo mejor no he contado nunca. A mí ya de teniente, cuando estaba... Yo estuve primero en Burgos, luego estuve en Bilbao, muy brevemente. Y luego ya casi todo el tiempo de teniente lo pasé en Almería. Y entonces lo que era la Brigada 23. Y ya a mí en el batallón ya me llamaban el ideas en acción. Porque siempre se me estaba ocurriendo algo, ¿no? Que voy a loco al teniente con el jefe del batallón. Incluso en algún momento inventé hasta un sistema, digamos, de unas claves particulares para que no nos pudieran saber lo que estábamos hablando cuando nos comunicábamos por las radios. Porque cuando hacíamos maniobras había también el regimiento de guerra electrónica, pues intentaba el interferrino en las comunicaciones y además también saber de lo que estábamos hablando. Era una manera también de que hiciéramos ejercicio de esta manera en las ondas. Y ya te digo, con lo cual es que siempre se me estaban ocurriendo cosas. Entonces yo no he parado siempre. Además, he tenido que hacer varias cosas a la vez porque soy muy inquieto. Y entonces, pues, cuando ya estaba en la reserva, pues había que buscar una manera de reinventarme todos los días. Y era la última que he encontrado, efectivamente, por hacerme youtuber. Tú fíjate, a mis años haciéndome youtuber, ¿verdad? Así que... Y lo que me quedará probablemente por hacer todavía en la vida. Efectivamente. Yo creo que todos tenemos que reinventarnos todos los días. Lo que no podemos es quedarnos nunca ni metidos en la cama, ni siquiera encerrados en casa porque nadie iba a venir a llamar a tu puerta para darte nada, ofrecerte nada. Tenemos que salir nosotros, buscarnos la vida, intentar buscar otras salidas, que siempre las hay. Y al final todos valemos para algo. Tenemos que encontrar para qué valemos también, porque cuando nacemos a todos nos dan unas cartas y lo que tenemos es que saber jugar con esas cartas, que no son ni mejores ni peores que las de los demás. Todos tenemos nuestras ventajas y nuestros inconvenientes. Lo que tenemos que saber, efectivamente, en qué podemos destacar, en qué se nos da mejor, que cada uno se nos da mejor una cosa que a los demás, y a partir de ahí intentarlo rentabilizar. Y lo que hablamos, pues reinventarnos precisamente con lo que pensamos que son nuestros valores. Bueno, estás hablando de reinventar, de salir de la zona de confort, pero esto viene ya desde unos inicios. Tú naces en León, en un barrio humilde, donde decides entrar en la academia del ejército y ahí sales de oficial, ya con el título de oficial. Pero no te quedas allí, porque lo normal sería decir, bueno, pues empiezo a crecer con todo lo que me ofrece el Estado español, con todo lo que me ofrecen mi promoción para crecer de forma interna. Pues Pedro, no. Si no me equivoco, tú decides coger maleta en mano desde aquella zona de León y viajas por todo el mundo, a hacer diferentes cursos, a especializarte, a saber más. Estados Unidos, Inglaterra, China, Israel, Alemania, Francia, Bélgica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu mente para decir, sí, sí, yo he aprendido mucho, pero quiero ir mucho más allá y decido emprender, yo solo, con una maleta y viajar por todo el mundo a los mejores cursos? Pues es que eso lo hice siempre. Mira, efectivamente, en mi familia no había nadie militar y entonces yo cuando dije, porque siempre lo había querido ser militar, pues un día me presenté lo que entonces era el gobierno militar, hoy en día allí en León, la subdelegación de defensa, pedí información y me dijeron que había unos sitios para prepararse, como era pro allí en Zaragoza. Entonces yo lo dije en casa y me dijeron, bueno, no estamos de acuerdo, pero si tú lo que quieres, pues te apoyaremos, ¿no? Y claro, a los dos días prácticamente de cumplir 17 años, mi padre me montó en el tren, camino de Zaragoza, en la estación de León y me dijo, hasta luego, hijo, porque entonces éramos así. No es como ahora que probablemente hubiera ido los padres, los abuelos, los tíos, con el niño allí a ver dónde se iba a meter, ¿no? Entonces éramos de otra manera porque también había otra despreocupación que era muy diferente, era una vida muy diferente a la que hay hoy en día. Por eso te quiero decir que eso de la maleta, digamos que lo he hecho siempre y es verdad que luego a partir de, ya ya del año, concretamente a partir del año 91, pues se me ocurrió ir por mi cuenta a hacer cursos al extranjero y lo que hacía es que al mes de permiso le unía unos meses de asuntos propios y allí que me iba. Entonces a estudiar a alguna de las mejores universidades del mundo, por mi cuenta, que es verdad que luego eso no lo hice con un planeamiento muy estratégico, porque aquello a la larga me perjudicaba, ¿no? Porque al final los meses de asuntos propios se consideraban meses de no actividad, de no estar en servicio, y de servicio activo, y por tanto, como siempre en la promoción, pues vamos en miles y más, pues yo cabía que llegaban las evaluaciones, en vez de promocionar, despromocionaba, ¿no? Porque había estado precisamente formándome. Pero bueno, no pasa nada, ya sabes que la vida a muchas vueltas es lo mismo y al final, pues mira, me ha servido para muchas otras cosas y además yo siempre estaré infinitamente agradecido al ejército, que me ha dado la oportunidad de ser lo que soy, evidentemente, y ya ves que jamás hago ninguna crítica al ejército ni a los compañeros militares, porque para mí estoy infinitamente una vez más agradecido, porque de lo mucho, lo poco que soy, pues se lo debo absolutamente todo al ejército, ¿no? Además un ejército en el que siempre disfruté mucho, tuve la suerte de tener, en general, unos jefes extraordinarios, extraordinarios, unos suboficiales, de verdad, que era una maravilla, presumo de ellos, porque tuve, es que, vamos, de verdad, o sea, pero unos suboficiales, que es que algunos eran casi Superman, de verdad, pero magníficos, 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 con lo cual, pues para mí siempre fue un gran disfrute la profesión, que como todos, siempre hay momentos un poco peores, ¿no? Pero el balance general, a final de año, siempre decía, qué suerte tengo de estar haciendo lo que quiero y además, pues hacerlo en puestos importantes. Así que encantado de que la vida me haya dado esta oportunidad y jamás me quejaré de nada. Fíjate lo que comentas de querer saber más, de querer aprender, de la necesidad de cultivarte a lo largo de tu vida a tus hijos, siempre te recuerdan de cuando eran pequeños, es decir, no, es que mi padre, el recuerdo que tengo de mi padre no es ir por allí de Bermúdee, de Comilona, sino siempre es verle estudiar y ejercicio y deporte y deporte, dice, y su forma de desintoxicarse y desconectar por medio del deporte. Es verdad, mira, yo sigo siendo, soy una persona sin vicios, por lo menos conocidos, es decir, no fumo, no bebo, ni siquiera tomo café, entonces no he sido de salir tampoco a los bares ni de darme comilonas y efectivamente, si quieres, es verdad, si quieres avanzar y quieres progresar, bueno, queda más que un camino de esfuerzo y de trabajo, eso hay que tenerlo muy claro y dentro de ese esfuerzo y de trabajo, pues también está el estudio, por si quieres, ya te digo, pues luego hacer estado mayor, en fin, todas estas, que son oportunidades que he tenido, que además yo me considero una persona que no tengo grandes capacidades, absolutamente nada. Yo, como siempre digo, soy como la infantería, soy un equilibrado conjunto de capacidades medias, pero no destaco nada. Es verdad que hay algo que sí que me ha dado la vida, que es como yo digo, lo del pan y los peces, de ser capaz de, con lo poco que tengo, pues rentabilizarlo mucho, eso sí que es cierto, que es un don que me ha dado la vida, por lo menos hasta ahora. Y también me considero una persona con muchísima suerte, como digo, cuando me dicen, defínete muy brevemente, digo, pues mira, un muchacho de barrio que ha tenido suerte en la vida, porque también la suerte es fundamental, por mucho que trabajes y que te esfuerces. Pero es verdad que mis hijos así me recuerdan, haciendo deporte, que hacía siempre muchísimo deporte, de todo tipo, y también es propio de la vida militar. Y luego, pues estudiando, efectivamente, estudiando, pues cuando no era idiomas, cuando no era, pues los cursos propios del ejército, cuando no era, pues, cursos por mi cuenta, que el primer curso que hice ya eso relacionado con relaciones internacionales, con geopolítica, lo hice en 1991, que se dice pronto y a partida y no para. Pero es que ya incluso ya, nada más que salir de teniente, nada más salir en Burgos, ya me había apuntado para estudiar Derecho a través de la UNED. Lo que pasa es que luego, claro, la vida llega a primero, parte de segundo, pero luego ya la vida militar, pues eso, entre las maniobras, los servicios, fue totalmente imposible. Y luego es cierto que también mis hijos me recuerdan de dejarles muchas veces en verano, dejarles allí instalados y yo irme esos tres meses, pues cuando no estaba de misiones en el exterior, cuando no estaba efectivamente estudiando, cuando no estaba siempre dando vueltas por el mundo, pero es la manera de perfeccionarte y de también tener expectativas de futuro para el día de mañana, si tienes esas inquietudes. Porque, hombre, yo entiendo que hay personas que disfruten estando, oye, que es muy legítimo, ¿no? Estando tumbados, viendo nada más que series, que por supuesto cada uno puede hacer lo que quiera en la vida, pero cuando tienes esa inquietud, pues dentro de ti tienes ese fuego, pues tienes que intentarlo sofocar de alguna manera y es a través del trabajo. Pero que lo sigo haciendo hoy en día, Nacho, tú lo sabes. Yo trabajo todos los días de la semana, todos los días del año, literalmente, sin vacaciones, y cuando no estoy escribiendo, cuando no estoy ahora con los YouTube, cuando no estoy dando conferencias, cuando no estoy en los programas de televisión o de radio, donde sea, no puedo parar. Porque además es que no puedo, literalmente tengo que estar con esa actividad, porque es lo que me pide mi interior. Así que tenemos que satisfacer ese niño interior que todos tenemos dentro. Como estás comentando, la vida te ha llevado a muchísimos viajes, los viajes te ha llevado a conocer innumerables países, culturas, religiones, pero también has tenido que asistir a conflictos bélicos, por ejemplo, aquella primera experiencia que tuviste en Bosnia, que si mal no recuerdo, siempre me comentaste que te marcó, que te marcó muchísimo lo que tuviste allí. Totalmente, Nacho. Mira, yo era capitán joven, y como capitán joven, pues imagínate que una forma total y absoluta, efectivamente, que te crees además que puedes solucionar algo en el mundo, y además tenía el interés, como creo que todos los militares de carrera, también por conocer lo que era verdaderamente la guerra. Y aquello me impresionó de tal manera que dije, no, a partir de ahora yo lo tengo muy claro, que por lo menos en un sistema democrático, la primera misión de los militares es impedir la guerra de los militares profesionales. Es decir, hay que tener un buen ejército, por supuesto, bien preparado, que disuada, que dé miedo, que dé miedo de los vuelos que seamos y de los medios que tengamos, pero todo es precisamente para evitar la guerra. Y sabes que hoy en este movimiento prebélico al que nos quieren llevar, o esta guerra que ya nos quieren llevar en Europa, que nos está mentalizando con este ambiente prebélico, ya sabes que yo soy de los cabogos sistemáticamente por el no a la guerra, por lo menos que nuestro país nos involucre en una guerra, que nosotros no es nuestra guerra en absoluto, precisamente porque conozco de primera mano los horrores de qué significa. Piensa que en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, pues eran jóvenes que habían sido de la misma pandilla, que habían crezado en el mismo barrio, en la misma calle, que habían jugado juntos, que habían ido a la misma escuela. Y de repente, como por políticos malditos, que les enfrentaron unos con otros, por estas políticas torticeras que hacen tantísimo daño, estos nacionalistas, y les llevaron a una verdadera matanza. Y además, lo pronto que nos convertimos las personas en verdaderas bestias salvajes, cómo olvidamos nuestro humanismo para convertirnos en monstruos totales, porque empezamos ya con las revanchas, con las venganzas, y unos por otros empieza a aumentarse esa bola de nieve terrible, que es muy fácil iniciar el barril de pólvora, de la violencia, pero luego el pararlo, ponerle fines, es muy complicado. Y por eso tenemos que evitarlo por todos los medios. Y como digo, tenemos que tener un buen ejército, pero un ejército que disuada, pero que a ser posible evite las guerras. Como digo, que no significa que no estemos absolutamente bien preparados en todos los sentidos, pero eso es lo propio de un país democrático, en el que creemos en la paz, en la justicia, en la libertad, y que desde luego no... Porque además, mira, si me permitas, Nacho, hay algo que muchas veces me dicen, hombre, pero tú eres militar. Digo, sí, soy militar, creo en los ejércitos, pero no soy militarista. Militarista es aquel que cree que todo se puede solucionar, y además de manera preferente, con las armas. Yo no lo creo. Creo que lo primero debe funcionar, es la negociación, la diplomacia, por supuesto, y en caso extremo, como no, por lo mismo que pasa cuando tienes que defender tu vida, que es un derecho inalineable, pero exactamente igual cuando tienes que defender, de verdad, los intereses auténticos de tu país, tienes que defender tu soberanía, tu integridad territorial, tu independencia, pero eso tenemos que tener muy claro y tenemos que saber muy bien qué es lo que es, qué es lo que significa, y no sea que nos metan en líos para defender los intereses de otras potencias que no tienen nada que ver con lo nuestro. Entonces, sí que lo tenemos que tener muy claro, como digo, porque eso es ser militar y no ser militarista. Militarista, una vez más, es el que cree que efectivamente todo se puede solucionar a través de la fuerza, a través de las armas, y no sé si por lo menos no es mi caso, ni muchísimo menos, y además te he de decir que es lo que opina la inmensísima mayoría de los militares profesionales de todo el mundo, porque al final todos los militares de todo el mundo nos basamos básicamente en los mismos principios, en los mismos valores, y normalmente quien te lleva a las bestialidades son los advenedizos, muchas veces personas que aprovechan las circunstancias de la guerra para muchas veces llevar a cabo las brutalidades que ellos tenían dentro en su interior y que aprovechan precisamente estos momentos, pero no suele coincidir en general con los valores y principios de los militares profesionales. Estas experiencias que te marcaron como fue la misión de Bosnia, ¿cambió tu vida cuando regresaste a España de lo que viste? Mira, lo primero es que en aquel momento, como estábamos comenzando con las operaciones en el exterior, no te preparaban ni psicológicamente ni para ir a la misión, ni durante la misión, ni después de la misión. Entonces yo hice ya algún trabajo al respecto, porque sí que es verdad que había otros países que llevaban ya más tiempo, como podía ser Canadá, que tradicionalmente participa en misiones relacionadas con la paz, incluso de pequeña intensidad, podíamos decir, que sí que preparaban al personal psicológicamente. Es verdad que luego aquello, a medida que empezaron a proliferar este tipo de misiones, en España sí que preparaban, preparaban incluso a las familias psicológicamente, acompañaban psicólogos también al contingente militar durante las operaciones, pero en aquel momento no. Además, piensa que lo que estaba era el observador militar de Naciones Unidas, con lo cual íbamos de una manera totalmente independiente, independiente del ejército español, porque entrábamos a formar parte del contingente de Naciones Unidas. ¿Qué significa? Que evidentemente cuando vuelves te encuentras con problemas psicológicos, por ejemplo, de que tú vienes de ver morir a gente, ver brutalidades absolutas, ver torturas, ver de todo, y cuando llegas aquí, pues ves que las personas se preocupan por nimiedades, ¿no? Y dices, hombre, pues mira, con lo que acabo de pasar, y ahí ya encuentras el primer choque con el resto de la sociedad, que es tu sociedad, ¿no? Y luego también es verdad que incluso en el propio seno familiar, porque es lo que ha pasado a todo el mundo, cuando tú piensas que después de seis meses la familia se ha acostumbrado, o de un año, a vivir sin ti. Donde tú te sentabas alguien se sienta. El mando que tú antes de tener de la televisión no lo tiene otro, por decir algo, ¿no? Y luego es verdad que se han acostumbrado a vivir sin ti. Casi llega su momento y que empieza hasta que te incorporas otra vez en el seno familiar, en todo tu entorno, hay veces que cuesta trabajo, ¿no? Y luego, y de hecho, eso ha generado muchísimas separaciones matrimoniales posteriormente. Y por tanto, es muy importante ese tratamiento psicológico, porque además hay personas que digamos que el que no les afecta tanto, pero hay otras personas que el ver ese cambio de vivir afortunadamente pues un ambiente de paz, de tranquilidad, de seguridad en general y pasar a esos otros ambientes el hecho que es tan brutal que hay personas que se desmoronan, ¿no? Y luego yo he visto allí de todo. Por ejemplo, cuando yo fui a sustituir, o fuimos un jordano y yo, fuimos a sustituir a una patrulla que a dos les habían matado, les habían bombardeado y les habían matado y el tercero que había salido Ilexo se le había ido totalmente en la cabeza y le encontraron, vamos, ido completamente por el aeropuerto de Zagre, ¿no? O sea, se le había ido completamente en la cabeza con lo que había visto. Es decir, no todo el mundo está preparado para ver los escenarios de guerra con todo lo que significa. Hay personas que sí, que lo acepta mejor, por así decirlo, desde el punto de vista psicológico y la prueba la tenemos, por ejemplo, con todos los problemas que hay con estas situaciones, con este estrés postraumático producto de la guerra y de la violencia y solo tenemos que ver lo que sucede en Estados Unidos, la cantidad de suicidios de militares que hay que precisamente no son capaces de adaptarse luego a la vida civil o que siguen dándole vueltas a la cabeza con aquello que vieron y de hecho tienen centros especializados precisamente para tratar a sus militares y aún así es un problema gravísimo este estrés postraumático después de haber pasado por estos escenarios de combate. La preparación psicológica, la importancia de la psicología de la mente, de la psique, tú sabes, no me escondo, yo sufrí hace un año, dos años una crisis tremenda, una enfermedad como se llama la depresión, tú fuiste conocedor desde un inicio, tú me ayudaste mucho también en intentar entenderme porque ha sido jodido, es bastante complicado porque esto al final es como montaña, valle, montaña, valle y nunca sabes cuándo vas a subir a la montaña y cuándo de pronto se te rompe el paracaídas y caes por completo aunque suele haber, el mar suele tener bastante agua y el impacto no es tan duro. Pero bueno, me dijiste, oye, afróntalo como es una enfermedad, una enfermedad más, afrántalo con medicación y paciencia, y tú ahí me diste esa sabiduría personal de lo que a ti te había ocurrido. Por eso, tú eres una persona por ejemplo que puede reconocer que has tenido estrés postraumático. Pues mira, yo en aquel momento sí que lo pasé mal en el sentido, por ejemplo, cuando oyes, cuando oyes, por ejemplo, que te digo yo, cualquier ruido que te recuerda a la guerra, fíjate, pero eso no me pasa a mí, le pasaba a todo el mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, personas que habían sido atacados, ellos o su familia, con helicópteros y que luego simplemente oían un ruido parecido al helicóptero que podía ser el esprime limones por decirte algo y aquello les descomponía totalmente. Y luego si es verdad que estás en un estado de alerta, tú piensas que vienes de un estado de alerta, a mí me pasó de todo, a mí me dispararon prácticamente con todo, con todo tipo de armas, nosotros íbamos en un Land Rover blindado, afortunadamente, pero con armas ligeras, pero es que incluso me llegaron a disparar una vez con un cañón de artillería antiarea de 20 milímetros que lo empleaban contra tierra, no contra objetivos aéreos, pero luego incluso en uno de los sitios donde estaba viviendo nos dispararon con un misil Scud y te puedo contar todo lo que yo viví, que fue probablemente el único momento después de todas las situaciones que pasé porque me cogió por la noche que me quedé totalmente bloqueado, pero es que cogió el misil Scud, explosionó al otro lado del edificio, esto había sido un centro de retiro espiritual, había un pasillo por el medio, habitaciones al lado, habitaciones al otro, yo estaba en la planta de arriba, entonces todo lo que había al otro lado, reventaron las ventanas, reventó las puertas, me acuerdo que le había comprado a un amigo, a otro compañero nigeriano, le había llevado un termo de aquí de España y ese termo apareció en mi habitación para que te des cuenta de la situación que estamos hablando y yo sentí perfectamente como la expresión, me levantó de la cama, todavía se me ponen los pelos de punta, me levantó de la cama y al volverme a caer me quedé totalmente bloqueado, esto era de noche, sabes que de noche las cosas impresionan más y depende más en el momento del sueño en que te pillen y me tuvo que venir a bajar al búnker un policía suizo entonces que estaba también en la patrulla y luego por lo demás a mí me habían disparado con toda mi habitación, la cabecera de mi habitación, de mi cama, estaba toda llena de impactos cuando a ellos les disparaban lo que se llamaba el rakia firing cuando empezaban a beber sobre todo los fines de semana y afortunadamente yo como estaba en la planta más alta entraban por mi ventana pero impactaban en la cabecera de mi cama no llegaban no llegaban a mi cabeza pero ya te digo pero luego son situaciones pues algunas te vas acostumbrando y otras pasas por situaciones muy delicadas y eso evidentemente pues hay personas que les marca más y cuando oyes ruidos cuando oyes estás en esa tensión de máxima alerta pues hay veces que te cuesta te cuesta adaptarte todo va pasando evidentemente con el tiempo pero hay momentos que sí que y tú decías mira el tema de la depresión hay veces que además la depresión tiene unos motivos unas justificaciones pues puede ser una separación sentimental en fin una pérdida de un trabajo puede ser la muerte de un familiar de un allegado es decir que existe una causa objetiva pero hay veces que las depresiones no existe ninguna causa objetiva yo conoco personas que lo tienen todo que tienen una buena posición económica que tienen una familia que tienen hijos y dices bueno y por qué está en esa depresión porque hay veces que es que ni siquiera se sabe pero es cierto que es algo que además que como no se ve como no es una herida como no es una enfermedad física que sea claramente visible pues es cierto que muchas veces no se le presta la debida atención y hay muchas personas que incluso todavía creen que eso les puede estigmatizar que les puede marginalizar socialmente y que ocultan su propia depresión y creo que no que hoy en día todos tenemos que ser conscientes de que son cosas que nos pueden pasar a cualquiera que nos han pasado a todos de tener esos momentos de bajón evidentemente y que necesitamos esa ayuda esa ayuda tanto humana y también incluso pues si es necesaria ayuda química es decir a través de los fármacos aunque ya sabes que yo eso prefiero siempre limitarlo al máximo porque todos tienen sus contraindicaciones pero sobre todo la ayuda física o sea la ayuda física la ayuda sentimental la ayuda afectiva de otras personas y es algo muy importante yo creo que también Nacho y tú lo has vivido que es trascendental no quedarte encerrado no quedarte encerrado dándole vueltas a la cabeza rumiando porque es mejor meterte en actividades tener la mente ocupada porque si no cuanto más vueltas le des cuanto más los rumies cuanto más te metas en casa cuanto más te metas en la cama pues va a ser muchísimo peor es mejor salir que sé que es difícil porque te quedas sin vida estás totalmente apático no te apetece hacer absolutamente nada pero ahí es donde tienes que tener a familiares tienes que tener amigos que te obliguen incluso a cambiar de aires que te vayas de vacaciones que te vayas a otro escenario completamente diferente al habitual que cambies de ritmo porque creo que eso es muy importante precisamente para salir de esa dinámica que a veces le damos tantas vueltas a la cabeza que no es bueno y precisamente las personas que son hiperactivas mentalmente como puede ser mi caso yo me recomiendo a mí mismo precisamente mantener un gran ritmo de actividad para muchas veces no dar excesivas vueltas a la cabeza que muchas veces son tonterías que al final no van a ningún lado pero que te pueden perjudicar incluso a ti mismo y a todo tu entorno claro lo fácil era oye desconecta inicia al final lo fácil es quedarte en casa no salir pero la necesidad que yo tenía era no aumentar pero continuar continuar con mi trabajo continuar con lo que estaba haciendo porque como lo dejase era otra caída absolutamente libre y eso contradicción te dicen bueno pues desconecta vete de vacaciones si me hubiese ido de vacaciones un mes bueno yo no sé ni si estaría aquí o sea que es tremendo la facilidad o vete a la montaña y respira es que yo no necesito respirar yo necesito entenderme a mí mismo ese apoyo alrededor que muchas veces no se entiende lo que tienes porque como has dicho no es visual y seguir seguir con las tareas y no naturalizarlos sino el trabajo es lo que te ayuda también a entretenerte y a no seguir cayendo y pensar en esa propia caída totalmente Nacho es lo que hablamos de intentar mantenerte ocupado que tengas la mente focalizada y centrada en otra cosa mira por ejemplo yo cuando estuve estos tres meses con Vale Ciente a finales de año pues lo que se me ocurrió para no darle vueltas a la cabeza pues precisamente fue lo de crear y además tú me ayudas infinitamente y tú lo conoces perfectamente el proceso pues centrarme y decir oye pues voy a montar esto de YouTube que me lo llevaban diciendo muchas personas que por qué no lo hacía pues bueno entre qué qué material compro por qué no compro los vídeos que veo a ver cómo lo puedo montar cómo puedo sonorizar o mejorar acústicamente la habitación cómo puedo no sé cuánto tal pues eso al final es mantener la mente ocupada y no dar imagínate yo tres meses con el ritmo de actividad que llevaba si me meto tres meses en la cama boca abajo y sin hacer nada y ha terminado mal efectivamente tienes que intentar mantener la mente ocupada pero hay veces que incluso el mero hecho de cambiar de ambiente conocer a otras personas hablar con otras personas salir de ese mundo no irte tú solo a la montaña a una casa aislada porque vas a seguir dándole vueltas a la cabeza sino cambiar de ambiente y conocer a otras personas en otro mundo eso también puede ayudar y además también es verdad que cada uno cada persona eso sí que somos un mundo diferente y cada uno le ayuda algo diferente también pero sobre todo yo creo que eso es la clave en esos momentos intentar tener otras preocupaciones por así decirlo intentar no darle vueltas y rumiar en lo tuyo y que mal estoy y que no sé qué y que mal me va la vida y que no sé cuánto y tal porque lo que haces es profundizar precisamente en esa hondura psicológica en la que ya te has sumido retomando un poco ese punto de la guerra que estábamos hablando ¿tú crees que hay compañeros que les supone un antes y un después cuando regresan de todas las barbaridades que ven? como que su vida cambia incluso con la familia y es como que llega una persona completamente diferente de la que se había ido esa misión Sí, mira lo primero Nacho es que no todas las misiones son iguales hay quien va a misiones de muy muy baja intensidad o ninguna intensidad que se pasa todo el tiempo pues sí viviendo allí en un contenedor o donde viva pero que que prácticamente no sale de la base que no ve no ve nada especial es cierto que el mero hecho de estar desconectado de tu familia aunque era bueno pues ahí medio puede estar online puede estar por teléfono pero evidentemente no es lo mismo que convivir con ellos pues eso también te puede afectar y sobre todo misiones que en muchos casos son seis meses macizos que no vuelves por casa en esos seis meses es decir que no hay permiso de mitad de misión entonces pues claro hoy en día pues todo pasa muy rápido te puedes encontrar pues con situaciones familiares complejas cuando vuelves a casa evidentemente y sobre todo luego hay misiones y misiones y hay misiones donde sí que ves auténticas barbaridades auténticos desastres calamidades totales y eso pues como te decía hay personas que les afecta más y otras que les afecta menos pero sí que hay personas que han vuelto muy cambiadas o por lo menos que su mentalidad haya cambiado con respecto a cuando llegaron cuando se incorporaron a la misión y a lo mejor no tengan ningún interés en volver a pasar por esa misión y luego también es verdad que lo que te digo depende como se suele decir pues cada uno cuenta la feria según le va en ella y entonces hay misiones de muy distinta naturaleza evidentemente mira estamos hablando de esos conflictos el ver la muerte yo siempre tengo una reflexión y es que estamos en un mundo que rehuye de la muerte no acepta la muerte es como que todos somos inmortales los niños no se pueden acercar a los veratorios a ver a los abuelos el proceso natural que la vida es nacer crecer y morir eso no lo podemos impedir absolutamente nadie tú qué punto de vista tienes respecto a la muerte el interés de esas personas que la acepta que la naturaliza la naturaliza o que directamente la llega a evitar e intentamos que no exista no lo que tú has dicho es que tenemos que ser conscientes de que es un proceso natural evidentemente te duele que las personas a las que quieres pues fallezcan que abandonen este mundo pero obviamente hay que ser consciente de que eso sucede antes o después es cierto que hay muertes y muertes no es lo mismo que muera evidentemente una persona mayor que puedes considerar que ya es parte del proceso natural que evidentemente cuando estamos hablando de que fallece una persona y sobre todo un accidente pues por enfermedad o una persona joven un niño que eso evidentemente pues parece como que no es tan natural como que lo haga una persona mayor pero también es verdad que lo que tú decías antes pues los niños desde pequeños pues veían las matanzas en los pueblos estaban acostumbrados pero es que ahora mismo es que no tienen contacto ni siquiera con los animales porque antes cuando éramos más pequeños pues ibas por el campo o no por el campo las inmediaciones de la ciudad y podías ver pues algún animal allí muerto ahora es que la mayoría de los niños o de los jóvenes pues que probablemente no hayan visto nunca en directo a un animal muerto ¿no? pero luego pero es que lo del tema de las guerras es diferente Nacho porque ya no estamos hablando de la muerte natural estamos hablando de la muerte provocada estamos hablando de ver torturas de ver salvajadas de ver esos horrores que estamos hablando de algo muy diferente que no estamos hablando evidentemente de una muerte natural ni mucho menos con lo cual el impacto es diferente que es cierto que al final el ser humano se acostumbra a casi todo solamente como dicen si llevas un mes viviendo algo cualquier situación y no has muerto en el intento es que ya te has acostumbrado a lo que sea ¿no? y es verdad pero que te quiero decir que son circunstancias completamente diferentes evidentemente vamos respondiendo más brevemente a tu pregunta yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que la muerte es parte del proceso de la vida porque todo lo que nace está abocado a morir evidentemente ¿y Pedro Baños es una persona que cree que hay algo después de la muerte que hay un más allá? ¿que hay una vida futura de alguna forma? ¿o todo se apaga y desaparece? pues también depende en cada momento porque yo en tu momento sí que fui muy religioso es verdad que luego me he ido descreyendo mucho a medida que he viajado que he visto también cómo se utiliza de manera torticera las religiones yo estudié muy a fondo y sigo estudiando muy a fondo por ejemplo el Islam pero aún así yo sigo vamos yo sigo muy próximo en el sentido a la Iglesia Católica porque creo que siempre ha hecho una buena labor por ejemplo tú fíjate lo que hace Caritas Dios de Sanas que hace una labor extraordinaria de ayuda a los más a los más vulnerables que muchas veces es desconocida pero entonces respondiendo a tu pregunta pues depende en determinados momentos creo que hay veces que sí hay veces que no pero tampoco no te puedo dar una respuesta completamente clara porque sigo teniendo mis dudas al respecto es verdad que para muchas personas no solamente en nuestra la religión cristiana en muchísimas religiones tiene una creencia absolutamente firme pensemos por ejemplo en el sistema de castas en la India que creen absolutamente en la recarnación y de hecho tienen que hacer lo mejor posible en la casta que les ha tocado para luego cuando se reencarnen pues el subir de nivel por así decirlo y no solamente eso en muchísimas otras partes del mundo lo creen firmemente pero desde luego lo que ahora la única está claro es que no hay ninguna evidencia de que exista o por lo menos ninguna evidencia que sea demostrable y por lo tanto pues bueno pues no deja de ser algo algo más y que vamos a dejarlo en el marco de la duda bueno a ti eres una persona que pese a esa dureza curtida podemos decir y hacerte tantas preguntas ha habido ocasiones que el misterio te ha mirado a los ojos una ocasión muy clara en el programa 100 de cuarto milenio en Sisla un sitio además muy emblemático para ti tu hijo Alberto creció allí aprendió ese amor hacia los caballos y siempre había tenido diferentes sensaciones extrañas pero tú has tenido momentos como en ese lugar que que no has conseguido encontrar una explicación y eso es lo que sí que podría abrirte una reflexión hacia ¿qué hay? Mira en aquel momento Iker me llevó precisamente nuestro queridísimo amigo y nuestro gran líder Iker me llevó como persona descreída como decía de notario de lo que iba a suceder o de lo que podría llegar a suceder y a partir de aquel momento yo he tenido ya muy claro que sí que hay personas primero que tienen una sensibilidad especial que detectan o que perciben cosas que los demás no percibimos como es el caso en su momento de nuestra querida Paloma Descanse en Paz o de ahora mismo de Aldo Linares una persona absolutamente extraordinaria pero luego también es verdad que me he dado cuenta de que sí que hay cosas que todavía no somos capaces de descifrar que no somos capaces de valorar con toda su intensidad y lo que sí está claro es más que obvio que a medida que vas hablando ahora con muchas personas personas totalmente serias personas rigurosas que tienen grandes profesiones y raro es el que a partir de una determinada edad no ha vivido cuando se confiesa de verdad no ha vivido alguna situación digamos esotérica extraña sea una premonición sea un fantasma un ovni lo que sea porque lo cierto es que hay cosas que nos están pasando muchas veces ni siquiera nos damos cuenta pero hay cosas que todavía no tienen explicación o que no hay una explicación científica para ello y como decía además hay personas que tienen una sensibilidad especial para captarlos otros que digamos que no son capaces de captarlo porque ni siquiera se lo imaginan aunque muchas lo estén viviendo pero que es verdad que muchísimas personas sí que han pasado por ese tipo de experiencias aunque muchos no las quieran confesar un poco lo que comentábamos antes con el tema de la depresión por aquello de que no vayan a ser estigmatizados que les consideren un friki un rarito o que quiera llamar la atención pero es verdad que hay cosas que pasan que se escapan completamente a nuestro racicinio pero eso te viene de lejos porque ya incluso con con tu familia un viaje en coche de pronto encontrasteis una luz que os seguía el vehículo sí yo he tenido lo he contado alguna vez dos experiencias en ese sentido una fue siendo que precisamente cadete estando de guardia en lo que se llamaban los depósitos que evidentemente estaban en una altura los depósitos de agua y yo vi algo extraño en la lejanía son unas luces que se movían que hacían cosas muy extrañas pero bueno tampoco lo comenté ni le di tampoco mayor importancia ya bastante susto pasábamos allí estando allí de plantón en los depósitos porque cuando ahí fíjate en Zaragoza que suele soplar el aire en las alturas el ruido que hacía el mover las aguas que había allí en aquellos depósitos ya bastante susto pasábamos habitualmente pero luego es verdad que aquello nos pasó pero tampoco yo le di ninguna trascendencia digo bueno pues algo raro ya saber tú lo que habrá sido pero no le di tampoco mayor importancia pero luego es verdad que con el paso del tiempo hablando con personas pues lo que te decía te das cuenta de que raro es el que no ha pasado por alguna experiencia de esta naturaleza de algún tipo de lo que sea de algo extraño que le ha ocurrido incluso ya te digo personas que incluso que solamente ya cuando ya pues eso ya llevas charlando mucho rato de tú a tú he pasado muchas horas y tomando algo pues a lo mejor te dicen no pues mira pues yo también es verdad que nunca lo había querido contar o no me había atrevido o tampoco le di mayor importancia pero sí que había pasado lo que te digo porque esto está presente está alrededor nuestro y lo que pasa es que no todo el mundo tiene esa capacidad para percibirlo ni para descifrarlo que también es importante ¿el ejército crees que está ahora un tanto más abierto que hace unos años a cualquier tipo de fenómeno o hecho que suceda de forma interna sin explicación o sigue siendo tan hermético como lo hemos conocido? Pues mira el Iker ha conseguido a veces como intermediación ha conseguido acceder a muchos lugares y tú lo sabes Nacho que tú has participado en alguno de ellos precisamente pedimos permiso y hace algunos años y algo que había estado totalmente hermético totalmente cerrado pues el ejército se ofreció a que se hubiera una investigación estamos hablando fíjate antes comentábamos en la academia de infantería el campo de maniobras de la academia de infantería pero luego lo que se ha prodigado en muchos más sitios porque afortunadamente tenemos un ejército volcado completamente en la sociedad que cuando se le pide cualquier cosa inmediatamente cualquier ayuda cualquier servicio cualquier capacidad más allá de lo que es la unidad militar de emergencia estamos hablando del propio ejército de tierras y tiene la posibilidad desde luego lo ofrece y cuando le hemos pedido ayuda para programas de Iker para poder acceder a determinados lugares por lo menos el ejército de tierra no ha puesto ni el más mínimo inconveniente también el ejército del aire últimamente con Iker que se ha aproximado también mucho y me alegro enormemente y probablemente lo que tendría que hacerlo pues incluso a nivel de ministerio de defensa que cuesta siempre un poco más pero ya te digo que lo que es el tema concreto del ejército de tierra cabe que le hemos pedido autorización para poder acceder a algún sitio para investigar y que quiere investigar con su equipo que tú eres parte de una parte integrante muy importante de su equipo no ha presentado el más mínimo problema y no ha sido facilidades para hablar un poco también de tus compañeros cuál es la visión del ejército español en el resto de países cuando tú viajas qué es lo que opinan qué es lo que ven por ejemplo tú sabes que tengo muy buenos amigos en operaciones especiales y ellos te dicen mira dices que desde los SIL norteamericanos son los primeros estadounidenses los que comparan su curso con el nuestro es uno de los cursos más duros que hay en el mundo sale la gente más curtida mejor preparada para las diferentes misiones pero en el resto al final el ejército no solamente es lo que vemos o lo que podemos entender bélico que es lo más visible por lo menos notorio a nivel a día de hoy en cuanto a las noticias sino que hay muchísimo más allá desde las ayudas humanitarias a ese día a día que tenemos por ejemplo pues la ONU creo que el 80% de la OTAN va sobre temas de ayuda fuera hacia el civil ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? ¿cómo se aprecia este país? Pues mira hay veces que es cierto que todavía pues te siguen mirando un poco por encima del hombro al principio hasta que te ven trabajar te ven funcionar te ven como tus grandes capacidades y he de decirte que finalmente los militares españoles todos y vuelvo a insistir con unos suboficiales maravillosos con una clase de tropa ejemplar pues somos muy bien valorados allí donde vamos y cuando hablamos ya de los civiles pues muchísimo más todavía porque mira nosotros somos un pueblo y lo he dicho mil veces somos un pueblo generoso solidario tolerante abierto y eso lo transmitimos allí donde vamos transmitimos afecto y recibimos afecto te podría contar mil anécdotas allí donde vamos ya te digo inmediatamente pues porque llevamos ayuda yo lo hice y lo hacen todos los compañeros llevamos ayuda que nadie nos pide que la llevemos vamos con los petates cargados de todas pues de cosas básicas como puede ser crema para las manos que me acuerdo que yo llevaba pero que en aquel momento pues donde la llevabas fíjate esta crema que aquí no vale nada y menos y el servicio que puedes hacer o llevar ropa o llevar tantísimas cosas y que lo hacemos de manera voluntaria o ir a dar clases a los colegios ayudar a los niños de manera voluntaria porque somos un pueblo bueno y esa bondad la sabemos transmitir mandamos afecto y recibimos afecto y además te diré que fíjate que llevamos ya treinta y tantos años participando en misiones relacionadas con la paz y no ha habido problemas importantes a lo mejor algún problema puntual oye pues pudiera ser pero el problema es importante jamás cuando hay otros ejércitos y lo digo también ejércitos europeos que cuando sale una sección al lado tiene que ir un pelotón de la policía militar para vigilarles y no es el caso español ni muchísimo menos porque aquí ya te digo que donde vamos damos un ejemplo de humanidad un ejemplo de apertura un ejemplo porque tomamos un café con cualquiera nos hablamos con cualquiera somos un país que somos una mezcla de culturas de religiones y somos bien queridos en todos los sitios yo te podía contar ya tengo muchas anécdotas personales por ejemplo en Bosnia que lugares a los que no permitían acceder por ejemplo los serbios a muchas nacionalidades y yo jamás tuve ningún problema porque el que no le gustaba el fútbol el que no había veraneado en España el que no había tenido aquí tenía algún familiar el que no le gustaba Julio Iglesias el que no siempre había tenemos algún nexo de unión y además porque es verdad que es que nos llevamos bien con todo el mundo que muchas veces los enemigos que tenemos son más los que no están creando los demás por actuar en beneficio de los demás que los que realmente tenemos como pueblo y muchas veces cuando me preguntan ¿y qué labor puede hacer España en los conflictos? digo mira una labor de intermediación una labor de negociación porque es que somos en general queridos por todas las partes cosa que no les pasa ni mucho menos a otros países incluso a países europeos porque hay muchos que han sido verdaderamente pues han cometido muchas tropelías con sus verdaderas colonias que no eran en nuestro caso que nosotros por ejemplo en América eran territorios eran territorios españoles tan españoles como la península y evidentemente pues eso eso no se perdona por parte de muchos países ¿qué le dirías a la gente joven que hay como una corriente extraña que apuesta por esa creencia de la desmilitarización de la sociedad o de los estados sobre todo aquí en España y en zonas de Europa es cierto que Europa en pocos años vamos a poner 20 años de 3 millones y medio de militares ahora está en 2 o sea es tremendo es casi la mitad de esos ejércitos muchas veces se apoyan en la OTAN decir bueno es que si está el ejército de la OTAN igual no hace falta que haya tanto ejército por los diferentes países y hay una corriente de desmilitarización ¿qué podríamos decirles? de verdad yo lo veo casi como un problema de esas excusas que te ponen tan potentes decir no es que esto se tiene que acabar es que tiene que llegar la paz ya pero es que entonces estás no desprotegido sino estás amparado hacia los que no apuesten por ello pero mira muchas veces no lo hacen con maldad ni mucho menos y a mí me parece muy bien me parece justo que la hagan ojalá todos tendiéramos a la paz total y absoluta pero es como decir oye vamos a quitar la policía porque no va a haber más delitos pues lamentablemente hay personas que sí que van a seguir cometiendo delitos y la prueba está que todos tenemos que cerrar la puerta de nuestra casa porque si no alguien te podría entrar y robarte dentro casa ojalá pudiéramos dejar las puertas abiertas de par en par como antes pasaba por cierto en muchos pueblos pero mira entonces que sucede que tú piensas que lo primero es que no se hace una buena labor de difusión de cuáles son las razones por las que tenemos que tener una defensa adecuada se trata de difundir esta cultura de defensa pero está fracasando en general porque hay personas que ignoran para qué sirve en los ejércitos mira un ejército puede servirte por ejemplo la armada para vigilarte los cables submarinos por donde pasa por ejemplo los cables de fibra óptica por donde pasa toda la información y tienes que protegerlos evidentemente estamos hablando de que ahora tenemos aquí el mando conjunto por ejemplo de ciberdefensa que también actúa en ese ciberespacio para protegernos el ciberespacio tú fíjate si hay cosas importantes no olvidemos la unidad militar de emergencias aunque yo fui muy crítico en su creación evidentemente hace una muy buena labor pero estamos hablando de muchas funciones que son tremendamente desconocidas tremendamente desconocidas y que son fundamentales es decir mucho más allá de un carro de combate de un avión de combate que realizan los ejércitos y además como te decía antes tenemos que tener las capacidades adecuadas de disuasión porque el mundo ojalá todo fuera bondad ojalá todo fuera paz ojalá todo el mundo fuera maravilloso pero no lo es hay gente con intenciones muy aviesas que evidentemente si tú estás desprotegido pues con lo que estábamos hablando con el tema de la policía y la criminalidad pues van a aprovecharse precisamente de esa vulnerabilidad que tú tengas tenemos que tener un ejército capaz no para buscar la guerra per se sino precisamente para evitar las guerras a través de la disuasión que recordemos una vez más como decía que debe ser la primera misión que debe darse a sí mismo un ejército en un sistema en un gobierno democrático en un país democrático pero el que ya te digo yo respeto por supuesto cualquier opinión solo faltaría pero eso no significa que evidentemente a lo mejor haya un gran desconocimiento sobre lo que significa hoy en día los ejércitos y para qué están verdaderamente los ejércitos que como digo realizan las funciones más diversas que te puedas imaginar claro pero en un momento álgido de sabiduría de conocimientos como son los 45 años la tropa se va a casa hay como una especie de jubilación a los 45 años para mucha gente no solamente la tropa también estamos hablando ahora mira precisamente me han contactado estos días algunos compañeros de los que eran militares de complemento militares de complemento que además se encuentran en una situación pues lo mismo que la tropa estamos hablando de tenientes y capitanes que se encuentran con una edad de 40 y tantos años y que sabes que es muy complicado ya a partir de esos 45 o 50 años encontrar otro trabajo y se encuentra en una situación muy delicada muy muy delicada económicamente hablando y familiarmente hablando pero mira y aparte incluso el sentimiento de ser abandonados por sus propios compañeros esto piensa que hoy en día no tiene sentido pero lo mismo exactamente igual pasar a la reserva con 58 años Nacho evidentemente habrá que reformarlo con el paso del tiempo eso no es solamente cuestión de tener un poco de digamos de seguir el ritmo de los tiempos evidentemente y hoy en día no tiene ningún sentido porque lo que hablamos evidentemente con 45 años a lo mejor no estás para saltar lomas es lo que te decía es que se pueden hacer muchas más funciones imagínate por ejemplo pasarte al campo informático también he de decir que hay 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 posibilidades personas que están haciendo buena labor de ayudar a los compañeros para integrarse en la vida civil y por ejemplo quiero decirlo allí en la delegación de defensa de Zaragoza hay un coronel que es Conrado que está haciendo una labor magnífica precisamente pero magnífica extraordinaria ejemplar en toda España ahora es un abrazo que nos escucha abismo cada dos por tres pues mira desde aquí le mando también un abrazo porque está haciendo y la conozco una labor magnífica de ayudar a estos compañeros para integrarse que lo que hace es que les prepara años antes sabiendo cuáles son las necesidades de la industria del tejido industrial empresarial en Aragón para que inmediatamente que pasan esta situación poderles precisamente dar una buena salida laboral y lo está consiguiendo en gran medida porque además aquí tenemos una ventaja aquí a todos los militares nos evalúan todos los años todos nuestros mandos y nuestros compañeros saben perfectamente para lo que valemos y para lo que no valemos si somos buenos o no somos buenos entonces son personas que están muy bien catalogadas por así decirlo muy bien evaluadas con lo cual tú puedes ofrecer con total garantía a una empresa decir mira esta persona para lo que sea para ser de seguridad privada sea de especialista o para conducir un camión para lo que sea pero tú sabes que lo haces le vas a ofrecer con garantía absoluta de que esa persona va a funcionar también en esa empresa y ya te digo que ahí se está haciendo una buena labor en sentido en algunas partes de España nosotros todavía queda camino por recorrer y por avanzar pero también es verdad que a lo mejor no es necesario que estas personas abandonen las fuerzas armadas porque pueden seguir siendo útiles en otros campos que hoy en día lo que estamos comentando la manera de defender a España incluso dentro de las fuerzas armadas es también muy diversa que al final esos campos que tienen esa carencia dentro del ejército lo que se hace es externalizarlo con empresas es decir bueno pero vamos a ver hay una cosa Pedro que a mí me chirría siempre tú vas a cualquier cuartel a la academia general militar sin ir más lejos y de pronto te encuentras que tienes seguridad privada dices pero ¿cómo puede ser cómo puede ser que un ejército el de España el que sea ocurre casi en toda Europa tiene seguridad privada para la propia vigilancia que es lo que ha pasado antes no era así sí porque hay porque hay muchos servicios no solamente la seguridad que se han externalizado en algún piensa que esto esto de dónde viene fue precisamente cuando se reducen muchísimo los ejércitos y al reducirse después de de la caída de la desaparición de la Unión Soviética cuando se empiezan a reducir los ejércitos en Europa entonces se quería que el poco contingente que quedaba por así decirlo se dedicara solamente a las armas es decir todo lo que no fuera relacionado directamente con las armas con el combate pues entonces que se fuera externalizando y entonces que no hubiera nadie que realizara labores de apoyo por así decirlo pero hoy claro que las se podía realizar imagínate pues lo que estamos hablando parece que no tiene sentido que alguien te esté dando seguridad privada y desde aquí le mandamos un abrazo a todas las personas que se dedican a la seguridad privada que muchas veces en condiciones económicas muy justitas y además no siempre bien apoyados ni siquiera por la sociedad por el conjunto de la sociedad pero es verdad que a lo mejor esa persona que está dando esa seguridad privada tiene a lo mejor más edad que esa persona que estamos expulsando por así decirlo del ejército le estamos pidiendo que abandone al ejército y por tanto pues habría muchas cosas que volver a dar luz en un pensamiento tú sabes que yo esto lo he dicho en el congreso de los diputados me llevaron a una subcomisión de defensa y estuve hablando precisamente a favor de todos los compañeros que así me lo habían pedido de todos los compañeros que tenían que abandonar las fuerzas armadas con estos 45 años y ya te digo seguramente haga un programa en mi canal con estos compañeros de tenientes capitanes de complemento que así me lo han pedido para que ellos expongan su situación porque al final creo que todos nos tenemos que apoyar y esto no se encuentra jamás del ejército ni contra nada al contrario se irá a favor siempre del ejército para buscar que estas personas el día de mañana no hablen mal precisamente de unas fuerzas armadas que les han abandonado y que además se sientan valorados y se sigan sintiendo útiles en el seno del ejército que todos al final sabes que los militares nos unen unos lazos hasta nuestros últimos días de hermanamiento que eso hace que todos nos debamos defender los unos a los otros Pedro ya la recta final ya nos dirigimos hacia el final de este programa pero me gustaría igual pido que te mojes ¿existe la libertad de expresión? pues sigue existiendo pero cada vez más cercenada fíjate lo que está pasando precisamente con esta ley de los influencers de los youtubers que lo que están haciendo es que van a limitarlo por vamos ya y además que no piense que nadie se va a escapar porque bueno esto solamente va a pasar a los grandes los que tienen millones de seguidores ganan muchísimo dinero no no esto van a ir bajando el listón porque era algo que se estaba escapando evidentemente al control del poder tanto político como económico y que sepamos que el que cada vez va a estar mucho más limitado pero está limitado en todos los campos permanentemente en mis programas hablo de ello con personas además muy solventes dando datos y dando datos también información de declaraciones de personalidades dentro por ejemplo del contexto de la Unión Europea y cada vez cuesta más trabajo hablar con total y absoluta libertad y de hecho tú sabes que incluso en los canales hay temas que están terminantemente prohibidos o imágenes que están prohibidas y hay que decirlo entonces te quiero decir que estamos en libertad bueno sin una libertad todavía existe libertad de expresión afortunadamente pero cada vez está mucho más acotada mucho más limitada y veamos a ver hasta dónde llegamos una de las propuestas una de las propuestas que me había hecho en este nuevo programa de Pedro Baños frente al abismo era no hablar de actualidad geopolítica internacional creo que lo hemos conseguido creo que hemos conseguido no hablar hace cuánto que no hablabas en una entrevista de algo que no fuese actualidad geopolítica pues yo creo que casi nunca porque evidentemente lo que te preguntan es todo el mundo quiere saber lo que pasa lo que pasa y que hagas un ejercicio de perspectiva de lo que puede llegar a pasar que eso hoy en día es todavía muchísimo más complicado te agradezco que no hayamos entrado en ese tema que ya está demasiado trillado quería conocer a no a otro Pedro quería conocer a Pedro más que al coronel y Pedro tú siempre acabas con una frase que es la importancia a pensar la importancia a ser libre la importancia de que nadie piense por ti mismo qué importante es eso total y absolutamente y además como digo que no te piensen que muchas veces es lo que alguien quiere que nuestros pensamientos vengan ya enlatados y que no nos salgamos de ellos no 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 es todo lo contrario precisamente tenemos que dudar que desde la duda es donde viene la sabiduría tenemos que informarlo de fuentes muy diversas tenemos que sacar hacer nuestros propios análisis ver lo que de verdad nos interesa no nos interesa y no dejarnos arrastrar por lo que quieren los demás que hoy en día sabemos que es muy fácil convencernos de prácticamente cualquier cosa Pedro gracias por tu tiempo gracias por permitirnos conocer a Pedro Baños y como siempre te deseo todos los éxitos del mundo más más se puede conseguir más sí que se conseguirán más pero echa un poco el freno a tus viajes que la vida ya te ha dado algún susto y apóyate en la gente que te quiere tú ya sabes que hay algunos que tendremos que morir galopando como los caballos no podemos hacerlo de otra manera te damos por perdido yo cuando hablo con tus hijos le digo que hayas contado conmigo y por supuesto muchísimo éxito para ti también que también tienes muchísima actividad tú eres joven ya no como yo así que pues también te mando un abrazo muy fuerte y lo mismo siempre adelante siempre adelante siempre adelante que es lo que hace falta en la vida y no mirar para atrás sino mirar precisamente hacia el futuro y hacia el porvenir que siempre tiene que ser algo esperanzador e ilusionante pues Pedro un abrazo enorme y nos vemos pronto gracias hasta cuando tú quieras un abrazo muy fuerte Nacho Chau Chau ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!